A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla Juan Fernando Pelaez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 16 de agosto del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde el cambio más relevante al finalizar la jornada se presenta en el marco de tiempo diario de la acción de Corfi colombiana ordinaria. Complementamos este informe técnico entregando algunos niveles relevantes como son los soportes y las resistencias. Todos ellos están identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Una vez más les damos la bienvenida a estos informes técnicos diarios. En esta ocasión vamos a comenzarlo con la acción de Corfi colombiana ordinaria, que rompe su estructura bajista en este marco de tiempo diario. Su soporte técnico quedaría ubicado nuevamente en niveles de 12.800 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 14.400 pesos. Para este marco de tiempo se establece un movimiento lateral. El índice de fuerza relativa estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. Continuamos el informe con el índice MSCI Call Cap, donde la demanda permanece en control y su resistencia más cercana estaría ubicada en niveles de 1.360 puntos, nivel que hemos destacado en los últimos informes para este periodo, y un soporte técnico que se mantiene en los 1.280 puntos, este nivel que vemos en esta zona y ajustado a su promedio móvil simple de 200 días. Algunas herramientas como el índice de fuerza relativa estarían buscando desplazarse hasta niveles de sobrecompra en este periodo. Para su marco de tiempo diario la tendencia se mantiene bajista. Continuamos nuestro informe con la acción de Bancolombia Ordinaria, que conserva su resistencia ajustada a los 37.000 pesos, este nivel que hemos resaltado en los últimos informes para este periodo, y conserva como soporte técnico los 34.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento al sistema. La acción de BHI, donde el índice de fuerza relativa estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobrecompra, mantiene su soporte técnico ajustado en niveles de 270 pesos, y una resistencia ubicada en los 305 pesos. Reiteramos que en esta última jornada el activo no presenta operaciones que marquen precio. Para este marco de tiempo continúa un movimiento alcista. La acción del Banco de Bogotá, con una resistencia técnica ubicada en los 25.500 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes, y conserva como soporte técnico diario los 24.000 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento bajista. La acción de Celsia, que conserva su resistencia ajustada a los 4.240 pesos, este nivel que hemos señalado en los últimos informes, y un soporte ubicado en los 3.800 pesos. Para este periodo de tiempo conserva un movimiento bajista. La acción de Cementos Argos Ordinaria, donde la oferta retoma nuevamente el control y conserva su resistencia técnica ubicada en los 9.000 pesos, que sería la parte superior de su estructura, y un soporte cercano a los 8.000 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento lateral. La acción de Canacol, donde la oferta vuelve a retomar el control y mantiene su soporte ubicado en los 12.000 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes, y una resistencia que permanece en los 14.500 pesos. Reiteramos nuevamente que esta sería la parte superior de su estructura. La acción de Ecopetrol, que elaboró una vela que envuelve la caída de la jornada anterior y conserva como soporte técnico los 2.000 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes, y una resistencia que se mantiene en los 2.180 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento bajista. La acción de Éxito, donde el índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra, su soporte en este periodo se mantiene en niveles de 2.200 pesos, nivel que detallábamos en el último informe, y se establece una resistencia para este marco de tiempo ubicada en los 2.350 pesos, este nivel que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento alcista. La acción del Grupo Energía de Bogotá, que mantiene su resistencia ubicada en los 2.480 pesos, lo que antes fue este nivel de soporte, se convertiría en su resistencia más cercana, y un soporte ajustado a los 2.300 pesos. Este nivel también está cerca a su promedio móvil de 200 días. Para este marco de tiempo continúa su movimiento bajista. La acción del Grupo Bolívar, que estaría elaborando velas tipo Doji, y mantiene su soporte técnico cercano a los 54.000 pesos. Algunas herramientas técnicas, como el índice de fuerza relativa, continúan ajustadas a niveles de sobreventa en este marco de tiempo, y una resistencia que permanece en niveles de 60.000 pesos. Para este marco de tiempo continúa con un movimiento bajista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, que estaría elaborando una vela tipo Doji, y mantiene su resistencia técnica cercana a niveles de 17.200 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes, y conserva su soporte técnico ubicado en los 16.200 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene alcista. La acción del Grupo Sur Ordinaria, con una resistencia cercana a los 32.000 pesos, ya muy cerca a su bema de 20 días, y conserva como soporte técnico los 30.000 pesos. Para este marco de tiempo continúa un movimiento bajista. Índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción de ISA, con una fuerte volatilidad en esta última jornada, recuerden estar constantemente verificando su plataforma informativa, porque allí van a encontrar todas las noticias que están impactando diariamente los mercados. Retornamos a la acción de ISA, donde la demanda permanece en control y conserva su resistencia técnica cercana a los 18.500 pesos, ajustado al mismo tiempo a su línea de tendencia en este marco de tiempo, y un soporte cercano a los 16.500 pesos, nivel que señalábamos en el último informe para este periodo. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento bajista. La acción de Mineros, con una zona de soporte que se conserva en los 3.000 pesos, nivel que hemos resaltado en los últimos informes para este periodo, y una resistencia técnica cercana a los 3.500 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción del Grupo Nutresa, con un soporte técnico ubicado en los 47.000 pesos, y una resistencia ubicada en niveles de 60.000 pesos. Para este periodo de tiempo conservo movimiento lateral. La acción de PI, donde el índice de fuerza relativa estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobrecompra. Su resistencia en este periodo estaría ubicada en los 77.000 pesos, y un soporte técnico ajustado a los 70.000 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes para este periodo. En su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción de Preferencia Laval, que conserva su soporte técnico ajustado a los 408 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y que sería la parte inferior de su estructura, y mantiene como resistencia técnica los 430 pesos. Reitiramos nuevamente que la acción estaría tratando de configurar máximos y mínimos menores, pero para que esta secuencia tome relevancia, debería ubicarse en niveles inferiores a su soporte en este periodo de tiempo. Para su marco de tiempo diario, se mantiene un movimiento lateral. Índice de fuerza relativa estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Alban Colombia, que conserva su resistencia ubicada en los 34.500 pesos, este nivel que resaltábamos en el último informe, y conserva como soporte técnico los 32.000 pesos. Esta zona de soporte ya también estaría ajustada a su promedio móvil de 200 días. En su marco de tiempo diario, continúa el movimiento bajista. Importante que logre ubicarse en niveles superiores a los 34.500 pesos en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Alcementos Argos, que no presenta operaciones que marquen precio en esta última jornada, conserva su soporte ubicado en los 6.800 pesos y una resistencia técnica cercana a los 8.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, se mantiene un movimiento alcista. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana, que no presenta operaciones que marquen precio en esta última jornada, y algunos indicadores técnicos como el Índice de Fuerza Relativa, estarían buscando desplazarse hasta niveles de sobrecompra. Mantiene su soporte ubicado en los 11.000 pesos y una resistencia técnica demarcada en los 12.800 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel, para su marco de tiempo diario, se mantiene un movimiento bajista. La acción de Preferencia Alcavivienda, con una resistencia ubicada en los 18.800 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, que incluso quedaría resaltado con la sombra de esta última vela, y mantiene como soporte técnico los 17.200 pesos. Para este periodo de tiempo, conserva un movimiento bajista. La acción de Preferencia Algrupo Argos, con un soporte ubicado en los 11.000 pesos, y una resistencia técnica cercana a los 12.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa un movimiento alcista. Continuamos con la acción de Preferencia Algrupo Sura, que vuelve a elaborar una vela tipo de OG en este periodo de tiempo. Mantiene su resistencia ubicada en los 23.000 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes, y un soporte ubicado en los 20.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa un movimiento bajista. La acción de Promigas, con una zona de soporte ubicada en los 7.200 pesos, ya muy cerca a su EMA de 40 días, y una resistencia técnica cercana a niveles de 8.000 pesos. Para este marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe técnico diario con la acción de Terpel, donde el índice de fuerza relativa estaría buscando desplazarse nuevamente hasta niveles de sobrecompra. Mantiene su soporte ubicado en los 8.500 pesos, recuerden que este nivel hemos destacado en todos los informes para este marco de tiempo, y una resistencia cercana a niveles de 9.400 pesos. Para su marco de tiempo diario, se mantiene un movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.